Ahora, acercá, acercá. Así ya lo ve la... Ve lo que estás juntando. ¿De qué se trata? Es el león de Maldaio. Al sol, está mejor, sí. En Europa. Inglaterra, España. Y esto es un manjar para... Para... Sí. Más... Más completando, al cebo. Venga. Bueno... Bueno... Un salguito... Enorme. Mirá qué carita. Una pelea... Impresionante. Lo saqué a eso de las 3 de la mañana, más o menos. Ahora está por amanecer. Y no pude grabar antes porque estaba lloviendo un poco. Así que aproveché ahora... Que paró de llover. Y bueno... Le quería mostrar el... El sarguito. No sé si se ve bien... El sarguete. Y bueno... Debe tener... Debe tener... Kilo y medio largo. Kilo y medio largo, eh. Kilo y medio largo, eh. Bueno... A ver si cae... Alguna... Alguna lubina. Pero bueno... Estoy con... Hoy traje de navaja y... 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 Y sepia fresca. Y bueno... El sargo le entró a la... A la navaja. A la navaja. Así que bueno... De momento... Al choco nada. Ni una picada. Toda la navaja. Salió... Sacó... Saqué otro... Saqué otro sargo más. Eh... Más o menos de medio... Medio kilito. Una cosa así. Pero bueno... Este es el... El más grande. Venga... Un abrazo. Buenos días, chavales. Sueño cumplido. Robalo... XL. Me cago en la puta. Que pelea, chavales. Uh... 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 Chavales... Mira que bocota. Ah... Buah... Que pelea, chavales. Con choco. Uf... Que robalo. Hermoso. Valió la pena. Bueno, miren. Está lloviendo. A cántaro. Dije... Otro capotazo más, chavales. Y al final... Se me ocurrió... Meterle... Una tira de choco bien grande. Antes de irme. Y bueno... Una pelea. La picada, bueno... Fue más o menos... Unos toques... Fuertes. Y después... Si, cuando clavé... Bueno... Bueno, chavales. Un abrazo. Espero que les guste el... El robalaco. Sueño cumplido. Buenos días, Carlos. Mirá que robalo. Este... Joder. Este es más grande. Mi madre. Este es de 4 kilos. 4 kilos. 4 kilos y algo, eh. Mero. Parecido al otro. Pero parece más pesado. No sabés qué pelea mediocre. Una pasada. Me paró la caña, eh. Me dobló... Me dobló la caña en la picada. Pensé que era un zargo. Como saqué un zargo hace un rato. Y... Y después cuando clavo... Un tirón me pegó. Y bueno, me peleó desde el primer momento. No sabés lo que fue. Tuve como 10 minutos con ella. Y creo que debe pesar más de... Más de 4 kilos esto. Después la voy a pesar. Bueno, un abrazo, Carlos.